Desde los Estados Unidos, Ramiro Valdivieso que me habla, y desde España, de Madrid, le saluda Oscar Imbaquín, de igual forma. Ingeniero, bueno, yo sé que hemos pasado algunos problemas técnicos por los cuales no nos podemos conectar. Sé que está usted en Manda. ¿Tan crítica la situación de la telefonía allá en el Ecuador, ingeniero? A ver, sí, buenas tardes. Muchísimo gusto para permitir saludar a todos los ecuatorianos migrantes en el exterior, tanto en los Estados Unidos como en Europa. Tuvieron algunas dificultades técnicas, pero las hemos resuelto, pues, y les estoy saludando desde Cojimíes, en el Cantón Pedernales, al norte de la provincia de Manaví. Ingeniero, ¿en todo el Ecuador es las comunicaciones así de deficientes? A ver, sí, estamos con nuestra... A ver, no sé si me escucha ahora de mejor manera. Ahí le escucho un poco mejor. Bueno, imagínate, Óscar, ¿cómo están las comunicaciones en Ecuador? Sí, adelante, adelante, coronel, adelante. Sí, como usted ve, las comunicaciones en el Ecuador, especialmente de telefonía celular, que es la que estamos ocupando en este momento, todavía no son eficientes y son bastante caras. Y ahí que una de las propuestas nuestras es justamente bajar el costo de la telefonía celular de las operadoras privadas y fortarlas a que sean mucho más eficientes, a que haya una mejor conexión en todo el país, porque normalmente se cortan cuando uno va en las carreteras. Inclusive ahora, que es un sitio este en donde hay muchísima gente, hay muchísima gente, me encuentro, les decía, en Cojimíes, esta es una parroquia del Cantón Pedernales en la provincia de Manaví. Sí, hay muchísima gente, pero ya vemos que las señales de internet, pues, lamentablemente, y de telefonía celular, no están a la orden del día. ¿Y cómo dice el presidente Rafael Correa que estamos, el Ecuador vive en un país, pero es demasiado avanzado en todo? Bueno, el presidente Correa dice muchísimas cosas que no son reales. Lo que la gente aquí siente es que cada vez aumenta la pobreza, aumenta el desempleo, las inversiones cada vez se ahuyentan del Ecuador. Para tener una idea, en el 2003-2004, cuando yo era presidente del Ecuador, las inversiones extranjeras bordeaban los 1.800 millones de dólares y éramos uno de los países de América del Sur que más inversión extranjera recibía. Ahora, a los 10 años, el Ecuador es uno de los países que menos inversión extranjera recibe de América del Sur. El promedio, pues, fluctúa entre los 200 y 300 millones de dólares por año, es decir, 6, 7 veces menos de lo que yo recibía cuando estaba en el gobierno. Esto demuestra con resultados que no hay confianza en el gobierno ecuatoriano porque permanentemente violan la ley, violan la constitución, violan los contratos, se utiliza al sistema de rentas internas como un organismo de persecución política cuando algún pequeño empresario, alguna pequeña empresa comienza, de alguna manera, pues, a criticar las decisiones equivocadas del gobierno. En seguida van con el PSDI y clausuran esa dependencia, con lo cual, pues, esta persecución ahuyenta las inversiones por la falta de seguridad jurídica. Igualmente, la delincuencia en el Ecuador se incrementó a niveles realmente increíbles. Antes, pues, no se conocía sino a través de la televisión del sicariato. Ahora el sicariato está a la orden del día. Desde que salieron los norteamericanos de la base ecuatoriana de Manta, Manta, que era una de las ciudades más seguras del Ecuador y de América Latina, ahora, pues, se ha convertido en una de las ciudades más inseguras, en el paraíso de los carteles de la droga, hasta el punto que en algunos medios de comunicación extranjeros han publicado que en el Ecuador no manda el gobierno de Correa, sino el cartel de la droga de Sanaloa. Y la situación realmente es alarmante porque han comenzado a vender casi libremente droga en las universidades, en los colegios, lo que antes no existía. Algunos estudiantes de 13, 14 años han fallecido por sobredosis de droga consumido dentro de las instalaciones educativas. Todo esto, pues, es alarmante. Y esto se suma a una... Sí, lo escucho. Sí, ya, 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 ya. Le decía, pues, que esto, que esta situación complicada, difícil, se completa, pues, o se complica más con el incremento de precios que prácticamente son cada semana, cada mes, los precios suben y suben y no paran de subir. Esto, pues, juega en contra del gobierno y juega a favor de candidatos como Lucio Gutiérrez, que justamente nosotros estamos proponiendo eliminar impuestos irracionales creados por este gobierno. Como, por ejemplo, eliminar el impuesto a las tierras, eliminar los impuestos verdes, eliminar el impuesto del 5% a la salida de capitales, eliminar el impuesto del SOAP, que es un seguro de accidentes de vehículo. Todos estos impuestos fueron creados por el gobierno de Rafael Correa. Antes no existían. ¿Y por qué yo propongo eliminar los impuestos? Primero, porque en mi primera presidencia nunca le subí un impuesto al pueblo ecuatoriano. Al contrario, eliminé algunos impuestos. Segundo, porque los impuestos afectan más a la clase media y a la clase pobre del país. Y tercero, porque los impuestos ahuyentan aún más las inversiones productivas. Entonces, proponemos eliminar el impuesto a las tierras porque están ahuyentando la inversión en el sector agropecuario. Eliminar el impuesto del 5% a la salida de capitales, porque ahuyentan las inversiones en todos los sectores de la economía. Eliminar los impuestos verdes, porque estos han incidido en el incremento de precios de todos los productos. Y en mi primer gobierno, pues, tuvimos la mayor reducción de la pobreza de toda la historia del Ecuador. Un promedio del 4% anual, frente a prácticamente a duras penas, se llega al 1% anual con el actual gobierno, a pesar de que ahora el precio del barril de petróleo llegó a valer 150 dólares y en todo el periodo de gobierno, en los seis años de Rafael Correa, el precio ha estado sobre los 100 dólares. En cambio, en mi gobierno, el precio, pues, estuvo en el presupuesto del Estado en apenas 18 dólares. Sin embargo, cuando se maneja las cosas con suciencia, esos son los resultados positivos que yo obtuve y los resultados totalmente negativos por manejar de manera, pues, irresponsable los recursos del pueblo catoyano. Ingeniero, este es un diálogo que estamos manteniendo entre Estados Unidos, España y Ecuador. En Ecuador se encuentra, pues, vía telefónica, el candidato a la presidencia de la República del Ecuador, el expresidente Lucio Gutiérrez, de Sociedad Patriótica, con quien estamos manteniendo un diálogo. Para ser un poquito más ágil, voy a darle también el paso a mi compañero Óscar Imbaquingo, allá en Madrid, España. Él va a dialogar también con usted, ingeniero. Adelante, Óscar. Saludos, saludos, coronel Lucio Gutiérrez. Le saluda Óscar Imbaquingo desde Madrid, España. Queremos que sepa que este es el noveno programa de elecciones Ecuador 2013. Nos hubiese gustado poder verlo a través de las cámaras, pero la situación, como ya se lo ha dicho, en Ecuador el Internet, por lo visto, y en la práctica estamos comprobando, no es tan bueno. En todo caso, creemos que sepa que en 63 países del mundo, en este momento hay una cadena de radio y televisión, está escuchando su intervención. Coronel, como usted entenderá, en el caso de los migrantes, no quiero decir que solamente lleguemos al espacio de los migrantes, también estamos llegando de manera muy especial al Ecuador. La pregunta concreta es, en el caso de los migrantes, coronel, ¿qué es lo que usted hará en el caso de que el voto de los ecuatorianos sea favorable para que usted sea presidente del Ecuador? Un saludo, pues, al periodista Óscar Imbaquingo en Madrid. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Mire, nosotros, pues, a través de datos asambleístas, especialmente los candidatos de España, donde tenemos al ingeniero Francisco Mayorga como candidato por Sociedad Patriótica en la lista número 3, estamos haciendo varios compromisos con nuestros migrantes, especialmente, pues, en España, en Italia, y obviamente en los Estados Unidos y en otros países del mundo. Propuestas generales, por ejemplo, recuperar la doble nacionalidad para los hijos nacidos de nuestros migrantes. Esto, pues, especialmente en España, en donde se lo ha perdido por la nueva Constitución que fue aprobada en el gobierno de Rafael Correa. Hacer efectiva la repatriación de fallecidos ecuatorianos solo con el acta de defunción y no crear una serie de problemas, de requisitos que hoy sucede, pues, que prácticamente está ocasionando que sean los propios familiares los que en ocasiones dolorosas han tenido que pedir apoyo de los otros ecuatorianos para poder repatriar los cadáveres cuando alguien ha fallecido. fortalecer más el permiso para que los migrantes ecuatorianos cuando retornen al Ecuador lo puedan hacer trayendo todas sus herramientas de trabajo, vehículos que incluyan hasta los 40 mil dólares y, pues, hasta con seis años de antigüedad. e inclusive, pues, algunos vehículos grandes que utilizan nuestros migrantes para trabajar allí en España. Obviamente, pues, se les crea los requisitos de tener que han comprado en los dos o tres últimos meses y no que ese vehículo lo hayan tenido en posesión y más que nada pues lo hayan utilizado para su trabajo. Igualmente, nosotros, pues, estamos hablando de crear fuentes de empleo para los ecuatorianos porque eso es lo que más reclaman los compatriotas. Como el actual gobierno lo decía hace un momento las inversiones extranjeras prácticamente son nulas. El promedio son 200 millones máximo hasta 300 millones de dólares por año. Cuando hace 10 años el Ecuador cuando yo era presidente por las inversiones extranjeras bordeaban los 1.800 millones de dólares y éramos uno de los países que más inversión extranjera recibía de América del Sur. Ahora, pues, somos el país que está a la cola, el país que menos inversión extranjera recibe. Así que vamos, Amina, a ampliar este plan de empleo para los ecuatorianos migrantes que retornen al Ecuador para que lo hagan de una manera segura, para que no sea una aventura, porque algunos migrantes con los que yo me he encontrado recorriendo el país vinieron a Caléco, cuando retornaron al Ecuador y ahora no tienen en qué trabajar. Y algunos, pues, inclusive por la falta de seguridad jurídica, los pocos recursos que trajeron, pues, no los pueden invertir adecuadamente. Otro problema grave que tienen nuestros migrantes es la falta de accesoría jurídica gratuita justamente para darle mayor protección a nuestros migrantes. Igualmente, nos han solicitado, nos han sugerido y nosotros hemos aceptado el compromiso de la creación de rutas aéreas estatales a bajo costo, especialmente, pues, para España, porque hay ocasiones en que los pasajes son demasiado altos y el gobierno sí puede establecer horarios, habrá, pues, que buscar un consenso, puedan ser mensuales, habrá que buscar los días más apropiados, pero el objetivo es darles esta facilidad a los migrantes ecuatorianos. Igualmente, pues, la ley es para todos y si aquí en el Ecuador hay el bono de desarrollo humano para los ecuatorianos que tienen dificultades, que están desempleados para la gente pobre, hacerlo, pues, también extensivo, especialmente a España, en donde la gente tiene muchísimos problemas, está en la persona una gravísima crisis económica. También, el coronel, el coronel, si usted me permite, nosotros permanentemente a través de este programa y públicamente venimos señalando lo siguiente. En el proceso de 10 años, los ecuatorianos le hemos entregado al Ecuador más de 30 mil millones de dólares a un promedio de 3 mil y 3 mil 500 millones de dólares. De esos, entre 500 y 600 millones anuales le entregamos al Estado ecuatoriano de manera gratuita porque al Estado ecuatoriano no le cuesta absolutamente nada. Yo, la pregunta que le hago, coronel, es la siguiente. en el caso de que usted llegue a ser presidente, ¿qué va a pasar con el CENAMI? Organización, le denuncio y lo denuncio públicamente, que junto con los consulados y las embajadas se han convertido en sedes políticas de alianza país. Nosotros, y usted debe saberlo, en el caso de Madrid tuvimos que tomarnos a la fuerza una sede de la CENAMI en el objetivo de hacer respetar y decirles públicamente que eso es de los ecuatorianos. Repito, ¿cuál va a ser su posición? ¿Va a seguir con la CENAMI o es necesario crear otro organismo, coronel? Gracias por la pregunta. Primero, tenemos que hacer una fiscalización de las embajadas, de los consulares y obviamente también de la CENAMI porque hay muchísimas denuncias de nuestros compatriotas migrantes que confirman lo que usted acaba de mencionar, que más se dedican a la parte de hacer proselitismo político antes de dar un verdadero servicio. Y ahí pues que nosotros luego de la fiscalización hay que hacer un fortalecimiento de la CENAMI. Podríamos volver a lo que comenzamos a utilizar en nuestro gobierno, lo llamamos la Secretaría del Migrante y era adscrita a la Cancillería, es decir, a las embajadas. Y se consiguieron algunos logros interesantes, por ejemplo, se actualizaron más de 8 mil licencias de conducir para ecuatorianos que tenían la licencia caducada. Se consiguió esto de la homologación de la licencia con lo cual no era necesario sacar una nueva licencia e inmediatamente actualizamos las licencias que estaban caducadas. Esto sirvió muchísimo a los ecuatorianos que todavía pueden seguir trabajando en España y en toda Europa. Igualmente se construyeron o se crearon más consulados que comenzó a establecer horarios adecuados porque los migrantes están trabajando en la mañana y no pueden trasladarse al consulado y no terminaron su trabajo sin la tarde o sin la noche. Entonces, pues, comenzamos nosotros con esa tarea y ahora nosotros volveríamos a esos horarios especiales para que los migrantes puedan tener una adecuada atención. Igualmente, pondríamos en ejecución lo que se llama los consulados móviles para que vayan los consulados hacia los sitios en los que trabajan nuestros migrantes y de esta manera, pues, darles facilidades y no lo que a veces ocurre porque el consul se comienza a buroclatizar, está muy cómodo en su oficina y entonces, pues, no brindan un adecuado servicio a nuestros migrantes que, como usted dice, pues, gracias al trabajo de ustedes es que la economía ecuatoriana se podría equilibrar y no solamente eso, pues, sino que los comentarios al menos cuando yo he ido a España, a Italia, a los Estados Unidos, son extremadamente positivos por la honradez, por la prescripción a trabajar que tienen los ecuatorianos, gente, gente, obviamente, muy positiva, gente, gente muy productiva que en el Ecuador pues no les hemos dado la oportunidad suficiente para que nos puedan demostrar esa capacidad. Entonces, habrá que fiscalizar, habrá que fortalecer especialmente a la SINA, a la SINA, para que brinde un apoyo efectivo a nuestros migrantes como el EF. Ahora, Ingeniero Lucio Gutiérrez, nuevamente le saluda a Ramiro Valdivieso desde Estados Unidos. Referente al tema que le planteó mi compañero Óscar Ibaquingo, referente a este tema que estamos hablando de la SINA, Déjeme decirle una cosa muy importante, Ingeniero, no sé si usted lo conoce, pero es muy lamentable. A mí personalmente, hablo como periodista, hablo como persona, hablo como ser humano y hablo como ecuatoriano. A mí me molesta enormemente este tema de la SINA, porque en el caso de Estados Unidos, Estados Unidos, la SINA jamás existió. y se lo digo, jamás existió como entidad, nunca existió. La SINA siempre fue simplemente creada, nunca fue creada oficialmente como SINA, fue creada en los Estados Unidos como una organización no profit, no profit. ¿Y sabe por quién fue registrada esa famosa SINA? Fue registrada por la señora Berta Hidrobo. Berta Hidrobo es la persona que trabajó desde que se inició esa organización no profit, que la llamaron SINA, ¿no? Hasta el día y hoy es la directora de eso. O sea, reciben sueldos de ministerio, reciben sueldos como funcionarios de un ministerio, cuando en la realidad, en la práctica, es una entidad no profit, es un organismo no profit, ya acá en los Estados Unidos ya desapareció la SINA. No gubernamental. No gubernamental, efectivamente. Y encima más, ¿dónde está ese dinero que han estafado a todos los ecuatorianos con la repatriación de cadáveres, los festivales artísticos que han hecho este gobierno de Rafael Correa, esta gente de la SINA, que se tomaron el nombre de la SINA, pero nunca existió realmente la SINA. Ingeniero, yo pienso que la fiscalización debe hacerse inmediatamente a esos organismos a efectos de que cada uno de esos individuos no solo sean sancionados económicamente y que devuelvan el dinero, sino que vayan a parar donde deben estar, en las cárceles, en las cárceles. Yo recuerdo y eso es lo que recuerda el pueblo también ecuatoriano, ingeniero, cuando usted cometió también su error cuando estuvo de presidente de la república, pero tuvo y eso es lo que el pueblo ecuatoriano lo felicita, ¿por qué? porque tuvo la valentía de ir a parar en la cárcel, pagó su delito. Adelante, ingeniero. Sí, muchísimas gracias, y un saludo para Ramiro Valdivieso por esta pregunta y a través pues de esta emisora también saludar a nuestros candidatos asambleístas Julio Toala y Richard Herrera y eso tendrá que esté realidad todas las propuestas que estamos mencionando porque algunas van a requerir una una reforma a leyes y en el tema de la fiscalización igualmente pues con ellos tenemos que lograr que se materialice la fiscalización como ya lo mencioné especialmente a la CENAMI pero también tenemos que fiscalizar especialmente en Europa a nuestras embajadas y a nuestros consulados porque también hay muchas denuncias de que las transformaron a las embajadas y consulados en oficinas de proselitismo político de este gobierno y para eso no está el dinero que pagamos todos los ecuatorianos el dinero que pagamos todos los ecuatorianos especialmente nuestros migrantes es justamente para en algo devolverles a través de un buen servicio a través de una buena atención a nuestros ecuatorianos vamos nosotros y me comprometo todo esto queda grabado de llegar a ser presidente de los Estados Unidos pues obviamente una de mis primeras acciones si yo voy a ser presidente del Ecuador perdón una de mis primeras acciones será pues visitar los Estados Unidos reunirme con ustedes y conocer pues de manera mucho más detallada todas estas anormalidades para que sean inmediatamente investigadas fiscalizadas y sancionadas también por una pequeña aclaración cuando yo era presidente de la república pues Hugo Cávez quería que en el Ecuador se implante un modelo de tipo cubano un modelo en donde se controle los medios de comunicación en donde se estatiza la economía en donde se estatizan los medios de producción y justamente yo le decía Hugo Cávez mira si se controla los medios de comunicación de que democracia hablamos y se estatiza la economía nadie va a querer invertir en el Ecuador y yo no continúo mis negociaciones para lograr un acuerdo comercial con los Estados Unidos que es nuestro principal socio comercial y no continúo las negociaciones para llegar a un acuerdo a una asociación comercial con la Unión Europea bueno mi país ya no va a tener a quién exportar sus productos eso va a ocasionar que se cierren empresas que aumente la pobreza que aumente el desempleo y obviamente la delincuencia y entonces y justamente sucedió eso en Venezuela si ingeniero aló parece que tuvimos algún sí adelante adelante Ramiro adelante sigue con la pregunta tuvimos algún contratiempo en la en la conexión con el candidato a la presidencia de la República del Ecuador ingeniero Lucio Gutiérrez del Partido Sociedad Patriótica efectivo pues eso sería fabuloso en el caso de que de que cualquiera de los de los candidatos actualmente a la presidencia de la República y cualquiera de los candidatos a la Asamblea Nacional por Estados Unidos Canadá y también allá en Europa mi querido Oscar igual lo primero que deben hacer es fiscalizar los consulados y también fiscalizar al la famosa organización que es la CENAMI los centros de corrupción y los centros de ladronicio más grandes que han podido existir en la historia de los ecuatorianos ningún gobierno en la historia del Ecuador ha sido tan nefasto ha sido tan ratero tan corrupto como el actual gobierno del presidente Rafael Correa y toda la capilla de ladrones que tiene en los consulados y embajadas y diferentes organismos del Estado quiero enviar un saludo muy cordial que este momento está en nuestra sintonía también allá en Honduras en Centroamérica está sintonizándonos Marilyn López aquí le envío desde la distancia un abrazo muy fuerte y gracias por su sintonía Marilyn le saludamos desde los Estados Unidos a usted quiero recordarles un abrazo muy fuerte para usted Marilyn que Dios la bendiga mucho y gracias por esa sintonía quiero recordarles también a nuestros amigos que somos 60 países los que están integrados en una sola voz estamos integrados con 60 países en el mundo que están siguiendo nuestra señal este momento también está integración radio.com en Sevilla España el ecuatoriano.com radioelsol.net onda sur 95.5 en Ecuador radioimán.net en Ecuador el ecuatoriano.net el ecuatoriano.tv está también con nosotros radio morena de Guayaquil radiosucesosdeportivos.com en fin tenemos una cantidad de emisoras y que están medios de comunicación que están con nosotros integrados en este momento a nivel de 60 países en el mundo entero parece que hemos retomado la conexión con el ingeniero Gutiérrez efectivamente estoy aquí escuchándoles y quería decir esto es que mientras el Ecuador creció su economía cuando yo era presidente en el 2004 al 9% el crecimiento de la economía más alto de toda la historia del Ecuador y uno de los más altos de América por varios años en Venezuela pues la economía decreció en un 9% mientras la inflación en el Ecuador era prácticamente cero en Venezuela con la inflación era de un 30% mientras la delincuencia en el Ecuador era totalmente tolerable Venezuela se convertía en uno de los países más violentos del mundo con lo cual demostraba que yo estaba en el camino correcto y que Venezuela pues estaba en el camino incorrecto entonces es por eso que Chávez como se publican en los cables del Wikileaks del señor Juliana Sánchez ahora asilado diplomático por Rafael Correa Chávez comienza el financiamiento del golpe de Estado en el Ecuador desde el mes de agosto del año 2004 entiendo pues que compraron algunas conciencias en el Ecuador especialmente a los generales y almirantes traidores de las fuerzas armadas que fueron los que me quitaron el respaldo y de esa manera pues me dejaron sin piso para que en el Congreso con 52 votos de los 76 que se necesitaban llegaran el golpe de Estado y luego hubo una serie de acusaciones en contra de Lucio Gutiérrez y soy pues el único expresidente en este momento presidente legítimo como los ecuatorianos que voluntariamente regresé al penal García Moreno a mí nadie me trajo yo vine voluntariamente como hacen las personas de bien como debemos hacer todos los que estamos en actividad política rendir cuentas al pueblo porque yo no podía permitir que uno solo de los 3 millones de ecuatorianos que votaron para que Lucio Gutiérrez sea presidente piensen que Lucio Gutiérrez se robó un solo centavo del pueblo ecuatoriano o que Lucio Gutiérrez pues se aprovechó del poder así que estuve 6 meses injustamente preso y ya no tuvieron de que más acusarme el gobierno golpista del cual era ministro de economía Rafael Correa ellos querían por cualquier forma demostrar un acto de corrupción Ingeniero el tiempo se nos extiende queremos topar otros temas también Ingeniero ¿cómo está la campaña electoral allá en el Ecuador cuáles son las posibilidades que tiene usted de volver a la presidencia de la república cuáles son las posibilidades que Correa sea relecto presidente del Ecuador miremos demos un vistazo muy rapidito espero que las respuestas sean demasiado cortas Ingeniero a efectos de poder hacer un diálogo un poco más ameno en esto a ver ¿cuál es la ventaja que tiene el actual candidato del gobierno Rafael Correa él tiene el control o tiene el monopolio de los medios de comunicación tiene bajo su poder a cinco canales de televisión a nivel nacional más de 20 radios y tres periódicos frente a dos por ahí a veces un tercer canal de televisión que mediadamente dan a conocer al pueblo ecuatoriano los escandalosos casos de corrupción del gobierno de Rafael Correa entonces cuando se denuncia por ejemplo de por qué se ha enviado droga a través de la valija diplomática ecuatoriana a Italia enseguida salen los cinco canales de televisión a decir que eso es mentira es de acusaciones de la partidocracia corrupta de la prensa corrupta de la oligarquía corrupta y entonces ellos confunden al pueblo ecuatoriano cuando el propio bueno ellos ellos confunden en todo ellos confunden en todo el género que incluso la semana anterior que lo acabo de manifestar nuevamente el 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 tristemente célebre canciller de la república del ecuador el dueño y autor de la narco valija un hombre que lo conocen como el más narcotraficante del mundo que es el canciller ecuatoriano y la semana anterior estuvo acá en los estados unidos y llegó al punto esta audaz esta sinvergüenza que no tiene otra palabra más que decírselo a ricardo patiño y se lo diré en su cara cuantas veces lo necesite decírselo vino y falsificó la semana anterior un documento de la alcaldía de newark en new jersey diciendo que le había entregado el alcalde de la ciudad el alcalde cory booker le había entregado las llaves de la ciudad de newark lo cual desmintió totalmente el alcalde de la ciudad y este tipo pues dijo que nunca lo había conocido a ricardo patiño peor aún se había reunido y que jamás le había entregado ninguna llave pero ricardo patiño enseñó un documento un pergamino enseñó es decir ese pergamino ese documento ha sido falsificado una falsificación que es un delito que este sinvergüenza debería estar en la cárcel para toda su vida sin embargo lo lamentable es que los ecuatorianos no quieren reaccionar y las cosas las dejan pasar así porque así ingeniero espero de que cuando si usted llegue a la presidencia pues ojalá yo pueda ingresar al ecuador porque actualmente yo estoy vetado de ingresar pues si yo ingreso al ecuador pues ni bien estoy poniendo el pie ahí me están dando 10 tilos de gracia Rafael Correa porque ya me ha amenazado a matarme un montón de veces ingeniero voy a pasar nuevamente a España con Oscar Ibaquingo que tiene más preguntas ingeniero perdón coronel Lucio Gutiérrez como usted entenderá en el caso de los migrantes nos toca un poco dividir la cuestión nuestra hablo de la cuestión política que tenemos que conocer lo que ocurre en Ecuador pero también lo que ocurre en España o en el país de residencia que estemos yo quisiera que brevemente para el caso de los ecuatorianos y ecuatorianas que en este momento lo sintonizan en síntesis nos diga cuatro elementos que nos gustaría saber cuál es su proposición respecto a seguridad pobreza libertades sobre todo en el caso de la libertad de expresión y cuál es el modelo de desarrollo coronel que usted plantea en el caso de que usted llegue a la presidencia del Ecuador muchísimas gracias y nuevamente pues saludos a los compatriotas de España de Europa y a través de Francisco Mayorga que es nuestro candidato a la asamblea federalista pues igualmente pues todas las cosas que estoy mencionando tendrán que cumplirse y él pues será el principal garante de lo que estoy mencionando cuál es nuestro modelo de desarrollo nuestro modelo de desarrollo es muy simple y pragmático y se fundamenta en tres ejes el primer eje es el apoyo total a la agricultura la pesca y el turismo el segundo eje es el impulso total a la micro pequeña y mediana empresa y el tercer eje es la inversión con prioridad en salud en educación y en vivienda y para todo ello pues tenemos que crear fuentes de empleo para todo ello tenemos que convertir al Ecuador en un país seguro para invertir en un país seguro para producir en un país seguro para vivir que actualmente lamentablemente no lo es tenemos que recuperar las libertades y en materia de libertades vamos a enviar a la asamblea nacional que lo cambiaremos de nombre tiene que llamarse congreso como se llaman en todos los países democráticos del mundo y no asamblea como la asamblea de Chávez nosotros no tenemos por qué copiar lo que hace Chávez no puede seguir el ejemplo pues democrático mundial en el en el en el congreso yo enviaré un nuevo proyecto de ley de comunicación al congreso para fortalecer la libertad de expresión y no para conculcarla como lo hace el actual gobierno inmediatamente voy a reabrir los 24 medios de comunicación que han sido cerrados por este gobierno y en materia de libertades pues volveremos a libre ingreso a la universidad por los estudiantes porque actualmente hay una serie de exámenes especialmente psicológicos lo cual está impidiendo que la gente del pueblo la gente que al mismo tiempo que estudia trabaja puede ingresar a la universidad están cerrando universidades se le está cortando el espacio para que la gente pobre se pueda educar así que con Lucio Gutiérrez volveremos a libre ingreso a la universidad vamos a crear más universidades públicas vamos a permitir universidades particulares que cumplan todos los requisitos de excelencia y vamos a reabrir las universidades cerradas que cumplan requisitos mínimos de excelencia y que se sometan a un plan de fortalecimiento académico por parte de nuestro gobierno y de esa manera no les coartamos la libertad que tiene el pueblo ecuatoriano a educarse en materia de seguridad vamos a combatirla pero con todas las fuerzas y creo que yo soy el más indicado para ello primero por mi experiencia como expresidente segundo como exmilitar tengo mucha experiencia en temas de seguridad y tercero pues seguí una maestría con la universidad nacional de españa sobre justamente la especialidad en paz seguridad y defensa así que con todos estos conocimientos y la experiencia vamos a disfrutarle con todo ingeniero ingeniero ese título no es falso ese título no es falso como el de como el de Pedro Delgado o como un título el que presentó el primo de Rafael Correa del presidente actual del ecuador exactamente y le recuerdo que Rafael Correa mintió al país una vez más dijo que si le demostraban que el título de Pedro Delgado era falso él renunciaba y el propio Pedro Delgado dijo que el título era falso y no ha renunciado igualmente dijo que si le demostraban que sus hermanos tenían un contrato firmado con su gobierno renunciaba se le demostró que tenía contratos por centenas de millones de dólares y no ha renunciado igualmente que si le demostraban que él había recibido dinero de las FARC renunciaba salió el propio Mono Jojoy a decir que las FARC financiaron la campaña de Rafael Correa y no renunció ahora hay una denuncia gravísima presentaron los números de dos cuentas que supuestamente pertenecen a Rafael Correa en un banco de Suiza dos cuentas secretas y nosotros le hemos emplazado a Rafael Correa que por dignidad del Ecuador él firme una autorización para que se levante el sigilo bancario y saber si esas cuentas y esos números corresponden o no a Rafael Correa pero él salió a decir que si le demuestran que esas cuentas secretas en Suiza son de él él va a renunciar obviamente eso nunca se va a concretar porque no van a levantar el sigilo bancario para poder investigar si esas cuentas son o no de Rafael Correa esta denuncia se presentó en una página web que se llama Banana Leaks en donde también pues se presentaron una serie de denuncias en contra del primo hermano de Rafael Correa Pedro Delgado quien a través de un testaferro que trabajaba que trabajaba justamente con Pedro Delgado según lo que ahí se denunciaba pues habría hecho depósitos en un banco de las Bahamas por un poco más allá de un millón y medio de dólares todo esto es lo que queremos que se investigue y que la plata la devuelvan al pueblo ecuatoriano y que estos de ser culpables vayan a la cárcel y no se sigan burlando del pueblo ecuatoriano por eso son los impuestos para sacarle cada vez más y más plata al pueblo ecuatoriano por eso nadie quiere invertir en el Ecuador y por eso el Ecuador se está convirtiendo en el paraíso de la delincuencia internacional y hay que nosotros como medidas para restringir el libre ingreso de delincuentes de narcotraficantes de miembros de los carteles de la droga al Ecuador vamos a pedir visa a los extranjeros país que le pida visa al Ecuador por reciprocidad le vamos a pedir visa haremos un censo de extranjeros para saber cuántos son quiénes son a quién se dedican cuáles son sus referencias y aquellos extranjeros que obviamente cuando tengan ningún problema recibirán todo nuestro apoyo todo nuestro respaldo los indocumentados los vamos a regularizar porque cuando yo fui presidente justamente hice gestiones ante el presidente del gobierno español el señor Rodríguez Zapatero y varios varias decenas de miles de ecuatorianos indocumentados se lograron regularizar entonces lo mismo voy a hacer en el Ecuador pero los que tengan antecedentes delincuenciales serán repatriados del país porque hay las denuncias concretas de que muchos miembros de las FARC recibieron documentos de refugiados en el Ecuador y no son refugiados son gente de las FARC que luego de sus actividades guerrilleras terroristas en Colombia vienen al Ecuador a descansar bajo ese documento que tienen de refugiados igualmente me piden desde Suiza y concretamente de Valencia España que les salude que están oyéndole atentamente pero igual me piden que le haga una pregunta ¿qué piensa usted sobre los 10 del Uluncoto en concreto? me piden que le pregunte coronel con todo gusto y ha sido muy claro vamos a derogar esas leyes arcaicas del desacato que ningún presidente las ha utilizado ni siquiera un presidente que se le dijo que era un represor como Nijero Férez Cordero nunca utilizó esas leyes del desacato este gobierno utilizando esas leyes del desacato y acusándoles de sabotaje y terrorismo a 10 jóvenes del Uluncoto los tiene pues perseguidos unos encarcelados y otros obviamente pues están en cartilla de nuevamente ser encarcelados eso lo vamos a terminar es una persecución que realiza este gobierno que indigna al pueblo ecuatoriano porque mientras él come cheques un ministro amigo íntimo de Rafael Correa a quien se le se le descubrió con la plata producto del robo en su escritorio y los cheques que intentó comerse de ahí el 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 calificativo de come cheques él está libre él está libre el papá del vicepresidente el papá del candidato a la vicepresidencia de la república compañero de fórmula de Rafael Correa acusado de violar a una niña de 14 años nació un bebé y cuando presentaron la denuncia en contra del papá del candidato a la vicepresidencia dijeron que han presentado de manera indebida el tiempo ya pasó y sin embargo pues no no le no le sancionan a este delincuente utilizan el poder de manera solosa para proteger a pillos mientras jóvenes del uruncoto acusados de sabotaje y terrorismo obviamente que eso no puede continuar si el último quiere llegar a ser presidente ingeniero tratemos y vamos terminando ramiro ya si porque el tiempo se nos está yendo tratemos de lo imposible quiero antes comentar algo que me están escribiendo aquí desde Honduras nuevamente escribe Maren López Maren López escribe y nos dice que felicita mucho al programa por la valentía de tener nosotros como periodistas de denunciar los casos de corrupción y espera que el Ecuador vuelva a la democracia es hondureña ella Maren López a quien le envío pues un saludo muy especial desde acá de los Estados Unidos por su comentario y hay una pregunta desde Nueva York para usted ingeniero quiero que sea muy rápido por favor dice que que lo que haría que lo que haría usted si llegara a ser presidente por los indocumentados acá en los Estados Unidos los indocumentados ecuatorianos se refiere a la pregunta con respecto a los indocumentados fortaleceremos las gestiones que las hicimos cuando yo fui presidente justamente aprovechando de las muy buenas relaciones que teníamos con los Estados Unidos estas relaciones pues no se han no se han decaído yo creo que se han mantenido y si llevo a ser presidente pues las vamos a fortalecer porque debe tener buenas relaciones con el gobierno en donde están nuestros compatriotas el problema es que ahora pues el gobierno ecuatoriano permanentemente insulta al gobierno norteamericano y obviamente pues esto crea dificultades roces con el gobierno y obviamente por los que pagan los platos rotos son nuestros migrantes ecuatorianos así que mi compromiso pues será hacer todo el esfuerzo necesario para mejorar el estatus de nuestros compatriotas y lograr ahora pues hay un ambiente adecuado con esta con este tema de las nuevas leyes para los inmigrantes con la con nuevas facilidades que se podrían conseguir pues creo que de momento propicio para que un gobierno sea y un gobierno que que quiera luchar por sus inmigrantes inmediatamente pues también se ponga ahí a trabajar en ese sentido a pedir reuniones y comenzar pues a negociar mejor estatus y conseguir pues la regularización de los ecuatorianos indocumentados que están en los Estados Unidos Ok Oscar queremos agradecer la presencia del coronel Lucio Gutiérrez queremos agradecer la presencia de los amigos y amigas que en 63 países del mundo en este momento nos sintonizan nos ven y nos oyen a través de la cadena de radios y de televisión en todo caso coronel quisiera que en un minuto envíe su mensaje final a través de el programa Elecciones Ecuador 2013 Sí, muchísimas gracias por esta oportunidad un saludo y un abrazo muy fuerte a todos los ecuatorianos que están haciéndonos quedar también en el exterior y ratificar mi compromiso de ir a la doble nacionalidad para los hijos especialmente de la Unión Europea la repatriación de nuestros muertos de datos no solamente con la presentación del acta de defunción permitirles que las herramientas de trabajo las puedan traer al Ecuador los vehículos fueran con costo de 40 mil dólares es decir estaríamos duplicando el valor que hoy se permite y hasta con 6 años de antigüedad igualmente pues incluirles en un plan de empleo a los migrantes que retornen en el Ecuador darles asesoría jurídica gratuita especialmente ahora que hay gravísimos problemas de los desahucios con el tema pues de los pisos que se han perdido especialmente en España la creación de rutas de estatales aéreas a bajo costo en horarios pues y meses que podían ponernos de acuerdo con nuestros migrantes el bono de la solidaridad hay que hacerle extensivo también a los migrantes porque la ley es para todos igualmente los créditos que yo estoy ofreciendo créditos productivos al 1% con 2 años de gracia y por lo menos a 5 años plazo para los pequeños migrantes argentinos los tendríamos extensivos también para los migrantes el bono de la vivienda que lo vamos a subir de 5 a 10 mil dólares también lo haríamos extensivo para nuestros migrantes mayor agilidad en los trámites administrativos y también pues dar facilidades como la creación de becas para todos los migrantes en todo caso pues yo quiero enviarles un saludo agradecerles a nombre de todos los candidatos de la lista 3 en Estados Unidos son Julio Toala Richard Herrera en España y Europa tenemos a a Francisco Francisco Mayorga también pues en los Estados Unidos es Blanca Vivar y Francia Lohor también son nuestros candidatos las dos las dos mujeres compañeras de fórmula que acompañan a Julio Toala y Richard Herrera la compañía a Blanca Vivar saludar con ellos pues y pedir a Dios que bendiga a los ecuatorianos que reciben en el exterior reiterar mi agradecimiento profundo por lo bien que ustedes nos hacen quedar en el exterior y también puesto las remesas que ustedes envían que se ha permitido equilibrar la economía ecuatoriana decirles que mi compromiso con el Ecuador y con los migrantes en el exterior es ahora que tengo mayor conocimiento que la primera vez ahora que tengo mucha mayor experiencia ahora que tengo mucha mayor de madurez política y corrigiendo los errores políticos que yo cometí el compromiso puede ser un mejor gobierno que la primera vez el compromiso es prepararles el terreno adecuado creando fuentes de empleo fortaleciendo la seguridad jurídica para los ecuatorianos que deciden retornar a nuestro lindo Ecuador acá lo que tenemos es creando con los brazos abiertos vamos a recuperar la paz vamos a recuperar la estabilidad vamos a recuperar la libertad vamos a recuperar la seguridad vamos a recuperar esta gran unidad nacional que debe haber en el país para que el Ecuador salga adelante para que retorne las inversiones productivas que creen trabajo para evitar que los delincuentes internacionales terroristas guerrilleros sigan viniendo libremente al Ecuador como hoy ocurre queremos poder hacer todos esos cambios y desde aquí les deseamos lo mejor a todos ustedes compatriotas que están en el exterior y muchísimas gracias a Oscar y Maquingo y a Ramiro Valdivieso que han permitido este enlace con alrededor de 70 países que nos están escuchando y que nos han escuchado en estos minutos muchísimas gracias y que Dios nos bendiga a todos los ecuatorianos y a los amigos latinoamericanos que nos han escuchado a través de estas emisoras Ramiro tu finalísimo si gracias igual forma gracias ingeniero Lucio Gutiérrez por haber aceptado este diálogo es muy lamentable que por motivos de conexión de internet no pudimos tener su imagen que hubiera sido fabuloso pues que todos los amigos televidentes también hubieran podido ver a usted pero en todo caso hemos sostenido un interesante diálogo que y le felicito mucho pues en el caso de que usted llegara a la presidencia de la república la única sugerencia que hace o hacemos los ecuatorianos es saberse rodear de buenos asesores no más corrupción ni asesores corruptos dentro de cualquier gobierno y que Dios proteja la patria que Dios proteja el Ecuador y que Dios permita que volvamos nuevamente a obtener democracia en el Ecuador porque en este momento lo que tenemos es una dictadura a rajatabla en el Ecuador y que los corruptos y que comiencen a preparar en el Ecuador más cárceles porque se van a llenar las cárceles de todos los miembros de Alianza País los más corruptos en la historia del Ecuador de mi parte un abrazo ingeniero Gutiérrez desde los Estados Unidos gracias a usted por habernos acompañado y en este diálogo a mis amigos oyentes y televidentes les quiero decir también mil gracias por habernos acompañado en este programa de elecciones Ecuador dos mil trece esperemos que Dios bendiga al Ecuador y lógicamente el diecisiete de febrero acudan a las urnas todos a depositar su voto gracias Oscar en Baquingo también en España un abrazo muy fuerte y a todos nuestros amigos oyentes felicidades hasta la próxima bien estamos terminando el programa elecciones dos mil trece edición edición novena les agradecemos y en esta oportunidad estuvo con nosotros el coronel Lucio Gutiérrez hasta la próxima chau